Siento en el alma nostalgia sin ti Siento en el alma mortal soledad Siento en el alma profundo dolor Dolor de no verte cerca de mí Ven junto a mí y no me dejes Ven junto a mí Porque si no, si no te miro Voy a sufrir Voy a sufrir y a vivir penándose Quiero gozar de tu amor eterno mujer Preciosa ven junto a mi corazón Mi corazón sediento de ti Dulce rincón donde hallaremos felicidad Ven junto a mí No me dejes nunca sin ti Esa es la vida mujer Querida ven junto a mí Ven junto a mí No me dejes que me llame Ven junto a mí Con el alma Luís que me llame Se derroya Mi corazón, mi corazón sediento de ti Dulce rincón donde hallaremos felicidad Ven junto a mí, no me dejes nunca sin ti Esa es la vida mujer, querida ven junto a mí